Hola, yo soy Alejandra Mar, fotógrafa y realizadora audiovisual, graduada poli del programa de medios audiovisuales con énfasis en fotografía y los invito a que conozcan mi historia. Rapsodia Nacional es una exposición que nace a través de la nostalgia y también un poco de recopilar la historia que ha pasado en Colombia y en Bogotá, aún más que todo, sobre el rock nacional, sobre toda la escena musical y que somos muchos y muchas fotógrafos, fotógrafas, registrando todos estos momentos y un poco la curiosidad de todos de ver cómo la gente le gustaría consumir música a través de las imágenes. Mi trayectoria laboral ha sido muy linda y tuvo inicio en el poli, estudiando. En mi cuarto semestre más o menos había empezado el énfasis con mi cámara, parchando un día en el J, me encontré con un amigo que trabajaba en un medio independiente. Entonces, el del programa de comunicación nos encontramos, me propone trabajar en medios y trabajé un poco menos de un año con él en este medio independiente y a través de estar en estos conciertos con él, me contacté con Shock también, me hicieron la propuesta de ser practicante. Entonces, digamos que ha sido un crecimiento muy lindo y muy temprano, gracias a los contactos que logré encontrar en el poli, pues ya en Shock estoy por cumplir 12 años de trabajo y a través de eso también he cubierto festivales para marcas y otros medios, que ha sido súper gratificante. En 2019 puedo decir que es muy importante para mí y muy gratificante entrar al mundo como de exposición. Me alié con seis amigos artistas, artistas del graffiti, de bordados, de, mejor dicho, artistas plásticos, a los que les pedí que reinterpretaran fotografías musicales mías. Entonces, era un poco un proyecto de fans para fans. Como ellos, sí son fans de Arctic Monkeys, de Dave Roll, de Los Petitfellas, de bandas nacionales, Messie Perine. Que me tomaran estas imágenes y las reinterpretaran como fans y crear obras derivadas. Creo que eso ha sido de los momentos más lindos, gratificantes, porque ver todas estas piezas finales es hermoso. Ser fotógrafa musical para mí ha sido un regalo. Es muy importante entender que no es un medio fácil, pero que al mismo tiempo he podido desenvolverme en todo este mundo profesional que tiene tanto bagaje y que igual somos muchos, muchas los que estamos en esto. Creo que ha sido muy lindo poder aprovechar todas las herramientas que he tenido durante mi vida, todo lo que me dejó la universidad, todas las personas que conocí. Cómo eso ahorita se puede ver consolidado en exposiciones y pues que este sea la primera de muchas. Entonces, es hermoso poder ver este resultado. Para quienes estén próximos a graduarse, un consejo que les diría sería como no menospreciar el trabajo en equipo. Yo creo que eso ha sido una de las grandes enseñanzas que me ha dejado todo mi trabajo en la universidad y luego todo como me pude desenvolver en el campo laboral. Como fotógrafa, siento que a veces pude ser, no, yo puedo hacer todo sola. Finalmente no, finalmente retroalimentarse de otras historias, de otros procesos, siempre van a ayudar al crecimiento de todos. Entonces, armar equipo siempre va a ser muy bueno. Por otro lado, tener mucha paciencia y por favor darle mucho valor a tu trabajo. Es decir, todo esto cuesta, todos los equipos, todo tu trabajo, tu tiempo, tu vida invertida en todo. Entonces, no regalar el trabajo hace parte de lo que nosotros como profesionales debemos hacerle ver a los clientes que es valioso y que deben pagar por él. Bueno, y si quieren conocer un poco más de mi trabajo, los invito a mi Instagram, que es arrobaalejandra.mar. Ahí está el linkcito de Behance, donde tengo como un buen resumen musical y pues ahí cualquier cosa nos vemos. Ahí pueden también encontrar trabajos de otros colegas, lo de Featuring Fest. Ahí están todos los arrobas, así que los invito y por allá los veo.